Y quiero mostrar, y son tan divertidos los dos, y me encanta la pareja que hacen y lo feliz que están, y qué sé yo, la familia que están formando, y que veas el parto, que no te... Yo venía a contar que nos estamos separando. Bueno, como verán, tiene el mismo tipo de humor. Te lo íbamos a decir al final. El mismo tipo de humor. Te lo íbamos a dejar seguir, y en un momento digamos así, no, pues ya estamos separados. Claro. ¿Vos ves que la vestimenta no? No, porque ella es una estrella y vos un músico. Los músicos están... No, que vos sos más bohemio, y ya tiene que mostrar a la gente cómo quedó después del parto, una diosa. Una diosa. Y se pone color, es tímido. Pero si vos también sos un artista, y buenísimo. No, no, no estoy para esto, Susana. Dale. No, no, pero yo quiero saber. Ven, Marianito, Florencia es como esa cincha pelota cuando se levanta y todo. Sí, todo el día. Todo el día. Cuidado, eh. Todo el día. Hace chistes todo el día. No, no, chistes no, no, no. Ah, tiene mal humor. No me tienes abajo. Contame, pera. Dice que tenés mal humor, Flor. Está mintiendo, Susana. Es de Scorpio. ¿Es de Scorpio? No, él le tiene idea a la gente de Scorpio. La amo, mira cuánto de Scorpio acá. No, no, no. Es verdad. La gente le tiene idea a la gente de Scorpio. Él porque tiene un padre. Es una buena idea, una gran idea la idea de Scorpio. ¿Y vos qué sos? Aries. Uh, bien es bravito Aries, eh. Habla como si fuera. Escuchame. Oye, ¿y cuánto fue la primera vez que la viste a ella? ¿En la tele? En estos días, en estos días. No, en serio, antes de nada, antes de... No me acuerdo, no sé. Me están sacando fotos, no lo pueden creer en este momento. Mi amor.